El debate incluyó temas diversos, tópicos como la atención a los adultos mayores, la institución del matrimonio y la responsabilidad parental fueron ejes central del diálogo. Elementos que reflejan la realidad social, puesto que se refieren al respeto a la diversidad y los derechos como ejes imprescindibles en la Cuba de hoy. Es un proyecto moderno, un código moderno, un código a la altura de la sociedad nuestra, a la altura de la familia cubana y que será también un proyecto, un código del futuro, del futuro no lejano, que está aquí mismo, hoy los niños que tienen 5, 6 años. Hay que ir al tribunal para ver a diariamente cuántos casos se dan de estos litigios, de matrimonios. El anteproyecto este va a dar posibilidad a que la separación sea en un acuerdo, sea una cosa, vaya con más claridad, mejor. Los electores del área 1 perteneciente a la circunscripción 114 de Juncosur fueron orientados por el ministro de Justicia, quien se sumó a los moderadores para aclarar dudas y compartir criterios. No puedo dejar de la oportunidad de primera mano que me hablen sobre este tema y me refiero específicamente a las posibilidades y modalidades de la pareja, papá, dos papás, dos mamás para adoptar a un niño. La adopción es eso, pero es fundamentalmente la posibilidad de que el niño que no tiene a sus padres vaya a un hogar a ser tratado como un niño, a tener padres, a tener familias, a cubrir esas necesidades de formación y de afecto. Ahora, hoy en el diseño que nosotros tenemos, una persona puede adoptar al mando y no es un requisito excluyente su preferencia sexual. No lo es. Ah, pero como no está aprobado, no existe el matrimonio entre personas del mismo sexo, entonces no puede acudir a la adopción en pareja. Y acude individualmente. Pero puede tener pareja. Y el derecho entonces ahí crea una especie de ficción. El proceso iniciado el pasado primero de febrero contribuye a que la ciudadanía se vincule en un modelo participativo. A partir de la adición, eliminación y modificación de elementos de acuerdo a los criterios emitidos, el país contará con una ley de las familias más completa. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.